Hola parceros, bienvenidos. Hoy el tema que nos trae acá a este video es el siguiente. Vamos a hablar de la HSG o la hormona gonadotropina coriónica humana. Vamos a utilizar HSG, vamos a utilizar una prueba de embarazo, vamos a utilizar un inyector o jeringa de 3 ml y vamos a utilizar uno de 1 ml con aguja tipo de insulina, pero que sea extraíble. Vamos a hablar lo más importante, vamos a hablar qué es, para qué se usa y cómo se usa. ¿Listo? Entonces, no te vas, ya sabes, vamos a hacer la prueba para darnos cuenta si esta gonadotropina es original o es falsa. Porque perfectamente te puede estar aplicando solución salina o simplemente otro compuesto que no te va a ayudar a tu terapia post-ciclo. Entonces, si quieres aprender a ver cómo hacerlo, pues entonces quédate, quédate hasta el final del video, por favor. Hablemos qué es la gonadotropina coriónica humana o HSG. Es una hormona que se segrega en etapas de gestación o de embarazo de las mujeres. Entonces, esa en esencia es la HSG. No vamos a entrar en términos súper técnicos porque realmente esta no es nuestra audiencia. Vamos a hablar para qué sirve. Entonces, uno de los ítems para los que sirve, mantenimiento de la producción de testosterona. Esto va a hacer que los niveles se mantengan óptimos en un estado normal. Y en un estado de ciclo de esteroides anabólicos, pues que ese eje hormonal no se suprima en absoluto. No vaya a la supresión total. Otro ítem es la prevención de la atrofia testicular. Obviamente, cuando estamos en ciclo, hay muchas cargas o hay muchas semanas de ciclo. Los testículos comienzan a volverse más pequeños. Y es por eso posiblemente que hay un mito dentro del mundo fitness y dice lo siguiente. Que los físico-culturistas o los gym raps o los que están dentro del mundo fitness tienen el miembro pequeño. Porque tienen el cuerpo gigante, pero el miembro se les reduce por el uso de ese tipo de sustancias endemoniadas. Y es un absurdo. Eso es ignorancia. Realmente lo que puede llegar a disminuir, a cambiar su tamaño, no es el miembro. Son los testículos. Entonces, quizás por eso haya salido ese mito tan absurdo. También se utiliza, también sirve para aumentar la fertilidad. Cuando las personas o los hombres estamos en ciclos anabólicos por X cantidad de tiempo y con X o Y cantidad de compuestos, pues no es un secreto que esa calidad de los espermatozoides, la cantidad de espermatozoides, la fertilidad como tal, se va a ver comprometida. Entonces, el HSG funciona para restablecer esa parte también. Y, digamos que lo más utilizado dentro del mundo fitness es la transición a esa terapia post-ciclo. Es ese signo de alarma que le dice al cuerpo que comienza la producción de testosterona endógena lo antes posible y de esa manera no vamos a perder tanta masa muscular, no vamos a perder tanta fuerza, no vamos a perder tanto punto. Entonces, esas son como las cuatro cosas esenciales para lo que sirve. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Cómo se utiliza? Cuando estamos hablando de intraciclo, que es para evitar la atrofia testicular y para evitar la pérdida de la alivio sexual, pues se van a aplicar entre 200 y 500 unidades internacionales. Esto se maneja en unidades internacionales dos veces a la semana. Y cuando estamos hablando de terapia post-ciclo como tal, o transición a esa terapia post-ciclo, pues vamos a aplicar de 1.000 a 2.000 unidades internacionales cada 3-4 días. De esta forma vamos a lograr restablecer ese eje hormonal. Mucho ojo. Muchos considerarían, dicen, no, pues entonces yo voy a hacerme un ciclo y voy a evitar que mi eje hormonal se bloquee y voy a evitar la atrofia testicular y la pérdida de la alivio. Entonces me voy a aplicar 1.000 unidades internacionales diarias. Eso es un error y una locura. Porque ahí viene algo. Si ustedes abusan de la aplicación, si aplican mucho más de lo que deben y lo hacen de una manera descontrolada, hay unas células que se van a atrofiar y van a evitar que la producción de testosterona endógena fluya. Contradictorio, ¿cierto? Algo que es para reactivar la producción de testosterona puede hacer todo lo contrario si se maneja de manera adecuada y si las dosis son extremadamente altas. Pilas con esto. Pilas con esto. Hacer las cosas bien, chicos. Y ahora vamos con lo más importante. Vamos a hacer la prueba para darnos cuenta si la gonotropina es original o es falsa. Vamos a ver cómo hacemos para descubrir esto. Y esta es la única que tengo, así que debe salir bien a la primera porque si no, no jodimos. Vamos a empezar destapando esto para mostrarles cómo viene esta HCG de este laboratorio. Así que si les venden de esta, pues sepan si es buena o es mala. Viene de esta. Y vienen las instrucciones como tal. Laboratorio, bueno, todo este. Vamos a ver esto por un lado, que esto sí más o menos lo conoce. Y vamos a proceder a destaparlo para que lo veamos deserrado. Y entonces vienen dos compuestos. Este, que aquí viene el polvo. No se vaya a caer porque ahí sí valemos madres. Ahí sí es grave. Y viene el líquido. Entonces vamos a preparar. Vamos a utilizar esto para mezclar. Estos son inyectores nuevos, siempre nuevos. No reciclen ese tipo de cosas. No sé por qué hacen esas vainas tan locas en la vida. Vamos a destapar, quitarle este cero. Y listo. Y ahora sí. Esta siempre es el miedo mío. Me ha pasado, me ha pasado incluso, si les cuento, con la inyección para planificar de mi pareja. La apreté muy duro y quedé con... Siempre tengo problemas con este, con esta vaina. Siempre, siempre, siempre. Y más es el miedo. Demasiado poder. Y casi pasa. Porque hay veces uno lo aprieta mucho y se rompe completamente el líquido. Y queda. Me pasó hace poco con la inyección para planificar de mi pareja. Quedé con ella en las manos vueltas. Nada. Toda, toda la destruí. Y pues tocó salir a comprar otra porque si no, imagínense. Complicado. Hay que ser responsables, chicos, en ese tipo de cosas. Los niños son una bendición impresionante cuando son deseados, cuando son planeados. Y si no, hermano, pues a utilizar... A utilizar condoncito. Ponerle gorrito a la vuelta. Y vamos a mezclar. Eso fue completo, automático. Vieron que estaba a presión. Ni siquiera tuve que hundir el émbolo. Él se hundió solo. Ahí ya se mezclan los dos líquidos. Vamos a mezclarlo suavemente. Eso queda un líquido transparente completamente. Entonces, normalmente, al menos en este laboratorio, vienen dos ML de líquido para hacer cinco mil unidades internacionales. O sea que cada ML va a tener dos mil quinientas unidades internacionales. Bien. Yo como tengo un paseíto de playa, como en cinco, en cuatro semanas, tres semanas, pues hace una, una y media comencé un pequeño ciclo de corte porque estoy algo grasosito. A ver, yo utilizo, para aplicarme, esta jeringa tipo insulina con inyector extraíble. Entonces, aquí ya tenemos la HSG preparada. Ya está lista. ¿Cierto? Ahora vamos por la parte que desconozco la verdad. Esto. Pruebas de embarazo. Aquí vienen otras vainas. Esto es nuevo. Este es nuevo para mí, no crean. Entonces, viene este vainito que imagino que es para recoger la orina. Y acá viene esto. Y las instrucciones. Características. Ta, ta, ta. Debo haber repasado esto antes, ¿cierto? Dice, obtención y preparación de la muestra. Ta, ta. Dice que se prepare en cuestión de pruebas de embarazo, que en la mañana se ve en la primera orina, porque generalmente la concentración de HSG es más elevada en ese horario. Entonces, ya saben, pruebas de embarazo en la mañana. Nosotros, pues, a cualquier hora. Y es por eso que funciona. Porque se supone que el principio activo de esta gonadotropina es gonadotropina. Y eso es lo que activa estas pruebas de embarazo. O sea, si la chica está en embarazo, está segregando gonadotropina, HSG. Y, pues, entonces ahí es donde va a proceder. Miren. Ahí, es que esto no, no, no. Va a ser un gallo esta vuelta porque no enfoca bien. Ah, bueno, tengo que acercarlo bastante. Ahí está. Virgen completamente. Vamos a ver. Y ya está nervioso. Me puse a ver si estoy embarazado. Y este es el para depositar tres gotas, dice. Entonces vamos a sacar HSG. Vamos a aplicar un poquito de aire adentro para que salga más fácilmente. Y procedemos a sacar una muestra. Vamos a depositar en la bandeja para proceder a sacar las gotas. Dice que son tres gotas. Y aquí estoy yo tembloroso como el puro. Entonces vamos. Esta parte, como estoy solo, no les puedo grabar. Una. Dos. Y. Tres. Listo, muchachos. Tres gotas. Vamos a ver. Tenemos que esperar supuestamente tres minutos, dice, para verificar. Para darnos cuenta si fue una prueba real, una prueba positiva o negativa. Y hay que dar un poquito de paciencia. Miramos. ¿Qué pasa? Créanme que es muy importante gastar cinco mil o seis mil pesos que vale la prueba de embarazo. O sea, que es 0,7 dólares para estar seguros si lo que nos estamos aplicando es original o no. Y si no es original, tenemos que buscar la original. Para cualquiera de los dos eventos, sea que la vamos a utilizar en una terapia post-ciclo o sea que la vamos a utilizar intraciclo. Si no apunta de solución salina, pues no hacemos nada. Entonces, les recomiendo completamente hacer ese gasto. Créanme que es una inversión, no es un gasto. Hay muchísimo, al menos en mi país, hermano. Yo no sé qué pasa, pero acá se falsifica todo. Hay esta prueba en un diplomado de farmacología, en el cual yo no estuve de acuerdo. Porque decían que esta prueba se hace para ver si la hormona de crecimiento es original o no. Y yo difiero. ¿Por qué? Porque esta prueba lo único que te va a decir, suponiendo que sea hormona de crecimiento lo que tengamos en las manos y le hagamos la prueba, debería dar falso. ¿Cierto? Si da positivo, es hormona acoriónica humana. O sea, que te vendieron hormona acoriónica humana en vez de hormona de crecimiento. Pero es que si es solución salina, igual va a dar falso. Y si es otro líquido, igual va a dar falso. Porque estas pruebas de embarazo solo se activan con odotropina. Y ya tenemos el resultado, chicos. ¿Qué dicen? ¿Embarazados o no embarazados? Embarazadísimos, ¿cierto? Entonces, podemos estar tranquilos. Y ya sabemos que lo que tenemos, al menos de este laboratorio que hice la caja, es un producto original. Y perfectamente lo puedes comprar y te lo puedes aplicar. Entonces, ya saben. Al menos estas, chicos. Estas acá en Colombia. Estas están originales. Al menos yo las tengo originales. Publicidad política pagada. Publicidad de venta. No, no, no es así. Pero espero que les sirva. Bastante. Espero que tengan mucho cuidado con el tipo de compuestos que compran. Que se apliquen cosas originales. Que se apliquen cosas que realmente les ayuden sus procesos. Un abrazo, parceros. Yo sé que no me lo perdonarían si me llego a ir. Y no les muestro cómo se coloca esta vaina. Ojo acá. Acá van a ver las matemáticas del colegio siendo usadas. Decían que la regla de tres simple no servía para nada. Acá sirve. Acá sirve. ¿Por qué? Porque entonces, esto equivale a un ml. Tiene hasta el 100. ¿Cierto? Enfoca, 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 enfoca. Tiene hasta el 100. Confíen en mí. Lo de aguja extraíble era esto. ¿Qué? La puedo extraer. Las naranjitas de insulina no se pueden extraer. Entonces, si acá apliqué. Ahí ven la regla de tres. Dos ml y hacen 5 mil unidades internacionales. Y esto equivale a un ml. ¿Cuánto? ¿A cuánto equivale? 500 unidades internacionales. O vamos a pie. Bien. Como esto tiene dos ml. Y vale 5 mil unidades internacionales. Y esto tiene un ml. Entonces, serían dos mil quinientos. Está hasta el 100. Entonces, sígame. Si me aplico 50, no serían dos mil quinientos. Serían mil doscientos cincuenta. Bien. Van bien, ¿no? Entonces, no vamos a aplicar tanto. Porque yo estoy con un ciclo que apenas hace poco lo inicié. Entonces, me voy a aplicar la mitad de 50. Serían 25. ¿Y 25 cuánto serían? 625, ¿cierto? Sí, porque serían mil doscientos cincuenta. Serían seiscientos veinticinco. Ahí vamos, seiscientos veinticinco. Tampoco. Recuerden que era entre doscientos y quinientos. Entonces, dos veces a la semana. Yo voy a ser más conservador. Voy a aplicarme 15. O sea, voy a sacar líquido hasta que llegue a pase del 10. Y esté entre la mitad del 10 y el 20. Que sería, vendría siendo el 15. Entonces, esto enfocada. Sería una chimba. Sacamos, sacamos, sacamos. Con generosidad. No se pongan tan tacaños. Luego, van a volver otra vez a retirar el aire. Y el exceso de líquido. Ya, ahí está. Bien. Listo. Volvemos y tapamos. Siempre tapan. Y vas a mostrarles la gordería. Tienen que limpiar la zona. Muy bien. Hay formas de aplicarse. Y hay dos formas. Una es subcutánea. Y otra es intramuscular. Yo jamás en la vida me he podido colocar una aplicación intramuscular. Entonces, más o menos, a dos centímetros del ombligo. O tres centímetros. En cualquier dirección la pueden colocar. Aplican alcohol. Generoso. Limpian la zona de forma higiénica. Haciendo un círculo de adentro hacia afuera. No necesariamente se va a estregar. Porque si estregas, lo único que haces es contaminar la zona. Entonces, de adentro hacia afuera. Y ya está limpio. Tomas otra vez un poco de algodón. Le aplicas alcohol nuevamente. Generoso. Y hablando de generoso, se está acabando. Y ya vamos a hacer la aplicación. Retiramos la tapa. Y vamos a hacerlo. Tomamos el pliegue. Deben tomar el pliegue. Con los manos. Y la aguja debe ingresar de forma diagonal. Y ya. Aplican la algodotropina. Y listo. Sin llorar. Colocan el algodón. Retiran la aguja. Y eso fue todo. Así. Se coloca de forma subcutánea. No me dé sangre. No hay dolor. Tampoco es que sea un sueño de rosas. ¿No? Se siente el picatazo. Pero muy poco. Y ya. Así se aplica de forma subcutánea. La intramuscular. Si se las debo. No va conmigo. Duro. O sea. Me las ponen. Porque no soy capaz de ponérmelas yo mismo. Tengo que decirle a alguien que me las coloque. Normalmente son enfermeros. Son personas que tienen que ver con la salud. O en Colombia también algunas droguerías de confianza. También le aplican eso. Porque pues al final ellos tienen razón. Y es que si no lo hacen ellos. Que son los que saben. Los que tienen la capacitación. Pues es posible que los chicos vayan. Y le pidan el favor a cualquier persona. O sencillamente lo hagan de forma empírica. Y pueden cometer un error. Entonces ahí está. Cómo se aplica esta vaina. Cualquier cosa. Ya saben. En los comentarios. No se mencionó por ningún lado. Que se suscriban. Que me den like. Pero por favor háganlo. Acuérdense. Vamos a crecer. Sigamos. Sigamos. Sigamos dándole a este canal. Un abrazo parceros.